Si me dijeran que dictara un seminario, a mí me encantaría dictar un seminario sobre antiliderazgo. Yo sería feliz diciéndole a la gente, usted no es nadie, usted no es nada. Haga la fila como todo el mundo, respete a los demás, inclínese, sea humilde. Le pueden pasar cosas terribles en su vida, acéptelas. No pasa nada, usted no es una gran persona, usted es una persona común y corriente. Y creo que eso multiplicaría la democracia participativa, el respeto por el otro, el dar el paso, el pedir excusas, el saludar todos los días a la persona que está haciendo el aseo o a la persona que te sirve la comida. Y no, el capitalismo lo que te enseña es lo contrario, el desprecio, el desdén por el otro, la competitividad. Lo fundamental no es la plata ni el estatus, lo fundamental es cuál es el sentido profundo de tu existencia. Y a eso tienes que entregarte. Puede ser el deporte, puede ser el servicio a la comunidad, puede ser la creación, puede ser la música. ¿Verdad? Algún día vamos a estar en un consultorio y vamos a salir del consultorio y nos van a decir, cáncer, te quedan tres meses de vida. ¿Y de qué te agarras cuando sales? ¿Del dinero, de las propiedades, de la fama, del prestigio? ¿De qué te sirve tu ego ahí? Absolutamente de nada. Todo se pone en su justo lugar. Te queda el sentido profundo de tu vida. Si algo tiene América Latina es que tiene que entender el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es la inteligencia, la creatividad. No hay un solo país del planeta que haya salido, Corea, del sur, la India, Singapur, que no haya salido a través de patrimonio inmaterial. Entonces no importa qué tenis usas, no importa qué celular estás usando, no importa el departamento donde vives, ni la ropa si es de marca o no es de marca, eso es irrelevante. Lo que importa es qué tienes en tu cabeza, qué lees, dónde está tu capacidad creativa, eres significativo o no socialmente a partir de tu inteligencia. Y eso es lo que creo que tenemos que entender en todo el continente.